Bueno, lo primero, agradecer la iniciativa que habéis tenido aquí las compañeras de BDS Guadalfeo. Agradecerla, lo primero, porque hacer un acto como este hoy era una cosa difícil. Exige compromiso, exige una coherencia de la que vosotras habéis hecho gala y entonces nosotras desde Nación Andaluza lo primero era agradeceros ese compromiso, ¿no? De llevarlo hasta la calle y de mostrarse, como decía la compañera, antes tal cual somos y tal y cual pensamos. Y también agradeceros a los que habéis asistido a este acto porque exige esa coherencia, exige esa solidaridad internacionalista que no siempre se tiene y exige además un puntito de valentía que en los tiempos que corren en esta parte del mundo echamos mucho en falta. Yo voy a hablar tres aspectos, tres cosillas, porque me han comentado que teníamos diez minutos, no me quiero pasar. Entonces abordaré tres aspectos sobre lo que nosotros es la Unión Europea y esta elección europea en este momento y luego cerraré explicando por qué nosotras apostamos por la abstención en estas elecciones europeas y en todas las que se han celebrado anteriormente. Lo primero de lo que quiero hablar es qué es la Unión Europea para nosotros. La Unión Europea es una unión de Estados burgueses, una unión de Estados imperialistas, una unión de Estados capitalistas cuyo origen está en el expolio y la colonización del continente africano, del continente asiático. Una unión que practica hoy día el neocolonialismo sin duda alguna que apoya a Israel. En los últimos seis meses desde el 7 de octubre se han entregado 126 millones de euros en investigación militar a empresas israelíes desde la Unión Europea. Una Unión Europea que ha destruido países enteros, por ejemplo, como Bolivia, no en el siglo XIX, sino ya en el siglo XXI. Por lo tanto, esa Unión Europea a nosotras desde luego no nos hace ninguna ilusión. No pensamos que sea amiga del pueblo trabajado andaluz ni de los pueblos del mundo, sino que es amiga de la oligarquía, del capital, y tenemos que terminar con ella. En segundo lugar, ya que hemos hablado de la Unión Europea, tendríamos que decir que es Europa. Europa es una península de Asia, que el imperialismo decimonónico decidió que tenía que ser un continente, porque, por supuesto, las potencias europeas no podían formar parte de un continente más amplio que estaban colonizando. Europa es un falso jardín, ¿no? Ese jardín que dice Borrell, ¿no? Que cada vez es más autoritario, más militarista, más fascista, pero que, claro, a los siervos de la oligarquía, a los peones que están en las instituciones de la Unión Europea les parece, por supuesto, un jardín, claro. Es una identidad creada esa del europeísmo, de la europeidad, que ya aparece en los libros de textos de los chiquillos que estudian en la escuela, que aparecen en cualquier sitio, una identidad creada, en la media, sobre ese gesto criminal que fueron las cruzadas en el Mediterráneo Oriental, ese gesto criminal que fue la conquista de Agándalo, nuestra conquista, en el Mediterráneo Occidental, ese gesto criminal que fue la conquista, la orden teutónica y la conquista del Báltico, de los pueblos que también eran paganos, fue la extensión del catolicismo ligada a la extensión del capitalismo. Esa es la idea y la identidad europea, sobre esos pilares, sobre los que se construye. Y como dijo la infante, la barbarie conquistadora que nos convirtió en jornaleros. Esa es la Europa que nos quieren vender y que dicen que somos europeos porque no podemos ser otra cosa, no podemos ser lo que somos, que es un puente entre un continente y otro continente. ¿Qué ha pasado desde que formamos parte de la Unión Europea? ¿Qué nos ha pasado a los andaluces y las andaluzas? Pues ha pasado que han destruido nuestro sector pesquero, ha desaparecido en la caña de azúcar, ya que estamos aquí hoy, muy bien traído en los carteles de esta campaña por la extensión. Ha pasado que la política agraria comunitaria premia a los terratenientes y tanto es así que el 2% de los propietarios en Andalucía tienen el 50% de la tierra y no solo a los terratenientes, sino a los fondos buitres, eso que llaman ahora fondos de inversión, que compran las mejores tierras para poner cultivos que ellos llaman superintensivos y que son enormes esquilmadores de nuestra agua y de nuestro suelo. Y ha pasado también que fomenta el paro en el campo porque hay, hay que recordarlo, 300.000 hectáreas en Andalucía que están en barbecho y están en barbecho porque la Unión Europea la subvenciona para que estén en barbecho. Y mientras esas 300.000 hectáreas están en barbecho, en Andalucía tenemos unas tasas de desempleo las más altas de todas la Unión Europea. Nos ha pasado que ha aumentado la migración, ya hay 1,6 millones de andaluces y andaluzas que viven fuera de nuestro país, que viven en Cataluña, que viven en el País Vasco, que viven en Madrid, que viven en Bruselas, en Estados Unidos y nos ha pasado que la industria ya casi no existe. Esto es prácticamente un monocultivo del sector servicios, un monocultivo turístico y por supuesto el nuevo sector, un monocultivo energético. Desde cualquier carretera de Andalucía podemos ver, si miramos por la ventanilla, eso que llaman huertos solares, que no es nada más que tapizar nuestro suelo de placa, de placa fotovoltaica. Hay más de 700 proyectos encima de la mesa que por supuesto va a autorizar la Junta, la Junta contra Andalucía, porque llamarlo eso, Junta de Andalucía, es decirle demasiado, si no los paramos y que va a multiplicar por 10 la potencia instalada en Andalucía. Para generar una electricidad que no vamos a consumir nosotros y que si no pagamos, y que si no pagamos aunque la creemos, nos la van a cortar. Para consumir una energía que necesita la economía central, que necesita Alemania, que necesita Francia, que necesita Cataluña, la industria catalana, para tirar hasta adelante, para sacar puro. Y ya que hemos hablado de qué es la Unión Europea, tendremos que decir por qué nosotros planteamos la abstención, particularmente Nación Andaluza. Pues planteamos la abstención porque el Parlamento Europeo no decide nada. Las campañas electorales que hemos visto en esta semana no han dicho ni una sola vez cuáles son las atribuciones soberanas del Parlamento Europeo, porque no tienen ninguna. Las atribuciones del Parlamento Europeo, las placas que tiene, están repartidas con el Consejo Europeo y con la Comisión Europea, instituciones que no son elegibles. Por lo tanto, este Parlamento Europeo y esta elección europea son una farsa. Son una farsa porque la Unión Europea no se puede cambiar desde dentro, porque será siempre lo que es. Será siempre una unión de Estados imperialistas para rapiña, para saqueo y para aplastar a los trabajadores, a la clase unera y a los pueblos. Planteamos la abstención porque no se pasa, no se para el fascismo, como están diciendo últimamente, no se para el fascismo votando. Nunca se ha parado el fascismo votando. Al fascismo se le para luchando, se le para organizando, se le para haciendo lo que vosotras estáis haciendo aquí hoy de manera heroica, organizando un pequeño grupo de gente valiente en Salobreña para salir y decir que esta institución y esta Unión Europea no es lo que nosotras queremos. No se para el fascismo votando. Y pedimos la abstención porque apostamos por una unión mediterránea de pueblos. Porque Andalucía es un pueblo mediterráneo. Nosotras tenemos que mirar en el eje este-oeste y no en el eje norte-sur, sobre todo al norte, por supuesto. ¿Qué es lo que quieren en Madrid? ¿Qué es lo que quieren en Bruselas? ¿Y qué es lo que quieren en Washington? Pedimos la abstención porque nuestra soberanía nos la robó la Europa esa católica y capitalista que nació a finales de la Edad Media y nos la robó la corona castellana. Y porque solo la vamos a recuperar cuando Andalucía sea soberana en forma de República Andaluza Obrera, República Andaluza de Trabajadora. Porque ante el retroceso del movimiento obrero y popular que estamos viviendo no solo en Andalucía, sino en buena parte de Europa Occidental y del mundo, lo único que podemos hacer es organizarnos y luchar. Y no hablas tanto de votar hoy para el lunes seguir en la misma. Nosotras por eso nos sumamos a este acto bello, bonito, porque hay distintas organizaciones que no coincidimos a lo largo del año en casi ninguna cosa que estamos hoy pidiendo la abstención en este domingo en esta elección europea. Y terminamos diciendo a todos que todas sabemos, pero que solo algunas somos capaces de coherentemente sacar las conclusiones correctas de ello, que es Israel asesina, Europa patrocina. Contra la Europa del capital, abstención popular. Muchas gracias. Gracias.